Conclua Arde, una carta circula por las embajadas con pruebas del golpe de Estado de Sánchez. Dice, el pasado sábado hubo una gran manifestación en España. Los convocantes de esa manifestación han remitido una carta a todas las embajadas, consulados, con responsables extranjeros y al Parlamento Europeo con una única intención, explicar a la opinión pública e instituciones mundiales las razones de fondo de esta convocatoria ciudadana del pasado 21 de enero en Cibeles. Por su interés le reproducimos algunos párrafos de esa carta que ha llegado a todas las embajadas y al Parlamento Europeo. Dice, una gran parte de la sociedad española asiste con profunda preocupación y rechazo a la deriva política en la que está inmensa España. Las alarmas han saltado definitivamente con los ataques indiscriminados al Tribunal Constitucional y con una última modificación legislativa que hace un Código Penal a la medida de los responsables del golpe de Estado del pasado octubre de 2017. La alteración del Código Penal al dictado de los propios transgresores, eliminando el delito de sedición y rebajando hasta el ridículo a las penas por malversación de los políticos, es propia de una democracia que se asoma al abismo de su fracaso. Se han dado todos los pasos para resolver el horizonte penal de los vincuentes nacionalistas vinculados a los partidos socios del Gobierno. Los condenados por sedición han sido indultados y los presos de ETA salen a la calle por la puerta de atrás, trasladándose al País Vasco una vez que se han cedido las competencias a prisiones al Gobierno del País Vasco. Al mismo tiempo, se colonizan instituciones y corporaciones consimpatizantes y miembros del partido, alterando el juego de equilibrios y contrapesos necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia. La lista sería interminable, pero debe destacarse por su gravedad el último hito de esta invasión partidista de las instituciones, el asalto al Tribunal Constitucional, donde el Gobierno ha designado como magistrados a otro exministro y a una directora general de Sánchez. Dice, el proceso de colonización se suma a la limitación de funciones, la presión o la deslegitimación constante de las instituciones u organismos que puedan ejercer la necesaria función moderadora o de contrapeso para cerrar el círculo desde el bloque gubernamental y sus socios, se menoscabe el control parlamentario, se ha batido el récord de uso de Real Decreto Ley. Eso es un poco el estrato de la carta que está recorriendo por todas las, digamos, consulados, embajadas, el Parlamento Europeo. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Le veo muy abrigado, tiene usted mucho frío. Hace un poquillo de frío, sí. Don Roberto, ¿qué supone esa manifestación del pasado sábado y que los convocantes hayan notificado a los corresponsales extranjeros, a los consulados, a las embajadas, al Parlamento Europeo, pues un grito de lo que está sucediendo aquí en España, de esa opresión total del gobierno de Sánchez a las instituciones y, sobre todo, a la libertad y a la democracia? Bueno, me parece una maravilla. Yo no lo sabía, la verdad, lo de esta carta. Pero, primero, siempre he dicho que nunca he entendido por qué estas manifestaciones contra el sátrapa guerra civilista y traidor a España de Sánchez tenían lugar bien en Colón o bien en Cibeles. ¿Cuándo tendrían un efecto infinitamente mayor si esas manifestaciones tuvieran lugar en Moncloa, cortando la Nacional 1? Y, bueno, saldría en todos los telediarios de todos los periodos. Nacional 6. Nacional 6, perdón. La Nacional 1 es la de Burgos. Esta es la última. La 6, sí. Bien. Esto, para que esto se supiera. Porque, si no, esto queda completamente en el olvido. Entonces, el hecho de que hayan hecho esta carta, no sé a quién se le ha ocurrido, puedo imaginarlo, pero me parece magnífico. Me parece magnífico. Y que lo hayan mandado a todas las embajadas y lo hayan mandado a todas las personas responsables. Bueno, el otro día, en el Parlamento Europeo, la antigua embajadora de Hungría en España, una señora que conoce muy bien España y que tiene un enorme cariño a España, hizo un auténtico pliego de cargos contra este gobierno al que le acusó de querer destruir la democracia y de apoyarse en partidos criminales. Cosa que no le han dicho, ni muchísimo menos, otros partidos. Ahora, dicho es, por lo tanto, me parece que la única manera que esto tenga efectividad es precisamente este tipo de cosas. Y ya que no se han atrevido o no han querido hacer la manifestación precisamente en Casa del Sátrapa, pues esto me parece muy importante. Porque lo verdaderamente clave es dar el grito de alarma a toda Europa. Porque lo demás, el señor Sánchez se lo pasa por el forro. Y bueno, no digo nada del señor Feijóo, que ni siquiera estuvo. No diga nada porque luego le voy a preguntar sobre el señor Feijóo, que usted sabe que tengo una pregunta. Vamos muy rápido con este tema porque quiero pasar a la estrategia del clan de los gallegos de Génova, que luego el señor Centeno no va a hablar de eso. Señor Vera, ¿qué opina de esa carta y de que se está haciendo una presión internacional para que verdaderamente, digamos, vayamos presionando y que en Europa se sepa lo que está haciendo este gobierno? Me parece fundamental que se haga porque efectivamente, fíjese usted, que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, va a Davos y allí queda como un marqués. Le dicen que es el protagonista del milagro español, que ya me dirá usted qué milagro, ¿no? El país endeudado hasta las cejas más que nunca, con un... Eso sí, los datos del paro maquillados, los datos del IPC maquillados, todo maquillado y entonces parece muy bonito. Pero tiene mucha razón, don Roberto, en el sentido de que la estrategia está en eso que dijo la desembajadora de Hungría. Es decir, este señor, todo lo que está haciendo aquí es lo que se le reprocha al gobierno de Orban y sin embargo a Orban no se le deja pasar nada. Este es mucho peor porque ha pactado aquí con la izquierda comunista de Podemita, que efectivamente es antidemocrática y sin embargo no pasa nada. Está haciendo un asalto a las instituciones, está haciendo un asalto al Poder Judicial y todo eso no sale a la luz porque parece como si hubiera, digamos, una estrategia de permitir que Sánchez pueda hacer todo lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Es verdad, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que lo que ocurre es que este hombre tiene muy buenos padrinos, ¿no? Allí donde hay que tenerlos. Y claro, con unos padrinos tan buenos al final, claro, siempre queda como está quedando él, ¿no? Bueno, pues es evidente, efectivamente. La destrucción de la nación es constante, la pérdida de los derechos de los españoles es absoluta, la pérdida incluso territorial de España es constante, hemos perdido el área de influencia directa sobre el Sáhara, posiblemente el área internacional también la tengamos perdida y podemos trocear, desde luego, alguna zona en España, ¿no? Contra esto hay que luchar. El problema es que, evidentemente, la única manera que nos dejaron fue a través de una manifestación en Cibeles, los protocolos de seguridad y sobre todo las reuniones que hay en delegación de gobierno para que todas estas manifestaciones autoricen, evidentemente, no te van a permitir nunca que la hagas donde tú quieras, sino donde ellos más o menos te dejan. Bueno, hubo un pequeño rifirrafe entre la plaza de Colón y la plaza de Cibeles, pero lo que cuenta, en realidad, yo creo que es la protesta, ¿no? Y para mí, yo lo llevo diciendo toda la semana, para mí dos cosas importantes. La sociedad civil estamos aprendiendo que hay que protestar y que hay que luchar por nuestros derechos, por la integridad nacional y, por así decirlo, en contra de todos aquellos que van contra ella, ¿no? O sea, el Partido Socialista, los diferentes partidos comunistas y los separatistas que han utilizado tanto la violencia. Y, por otro lado, también entender que si los políticos no van a las manifestaciones y los políticos no luchan por la unidad nacional y en defensa de nuestros derechos, puede que empiecen a sobrar. Para mí, lo más importante de todo, y con las personas que pude hablar allí con ellas, es que, evidentemente, los partidos políticos son solamente un instrumento. Lo importante es los que formamos la nación, que somos las personas, y nuestra nación, que es España. Y con eso es con lo que luchamos nosotros, ¿no? Repito, para nosotros los partidos políticos son un mero instrumento y si los políticos no quieren ir a estas manifestaciones, posiblemente los políticos también pueden sobrar.